Bueno, buenas tardes. Creo que vamos a ir empezando, aunque todavía hay personas entrando. Gracias de nuevo por esta asistencia tan masiva y tan diversa y tan multigeneracional. Es una alegría. ¿No se oye? A ver, me lo acerco más. ¿Ahora ya me oís? Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Me voy a presentar primero, antes de presentar a mis compañeras. La única razón de que yo esté aquí son ellas. O sea, que estoy aquí, estoy en el centro, pero en realidad debería estar absolutamente detrás o lateral. Quiero agradecer... Bueno, yo soy Miguel Martínez del Arco. Estoy aquí, teóricamente, en mi condición, aunque hoy no he venido a eso, de haber escrito un libro que se llama Memoria del Frío, que es una historia de las mujeres de la resistencia antifranquista, especialmente mi madre. De Manuelita del Arco, que fue una mujer que pasó casi 20 años en las cárceles de Franco. Pero estoy aquí sobre todo porque me ha invitado mi querido amigo Fernando, que es el hacedor de todas estas cosas. Es el mago, es el mago entre magas, es el mago entre magas y magos, que lleva a cabo este proceso y que nos conocemos hace muchos años. Hemos coincidido en muchos sitios y ha tenido a bien colocarme en esta mesa, que es un privilegio, por con quien estoy acompañado a mi lado, por estas magníficas mujeres que están a mi lado y también por todas vosotras. Entonces, yo voy a hacer una pequeñísima presentación para darle paso a ellas, un poco tratando de ubicar el porqué de esta mesa. Y después voy a hacer, antes me pregunto dos cosas, Fernando, dos o tres elementos de memoria de lo que antes se ha explicado, de la memoria que yo tengo. Yo le dé de mi madre pocas cosas buenas, no porque ella no las tuviera, sino porque su capacidad de legarlo fue menor de la necesaria, pero así me legó una buena memoria, la suya. Y entonces hay cosas que sí conozco de algunas cosas que se han dicho antes aquí. Pero ¿qué es memoria? La primera distinción que quiero decir aquí, lo que estábamos hablando ahora con las compañeras, es que memoria no es historia. La memoria es una fuente que permite establecer elementos de la historiografía, pero sin embargo la memoria es otra cosa. Y además es un acontecimiento, es un hito, es un elemento político. Y yo creo que desde la memoria estamos en esta mesa, que es distinto. Quiere decir, no se nos puede solicitar, porque no lo vamos a dar, elementos fidedignos, hechos y acontecimientos concretos, porque todos están filtrados por nuestra manera de entender el mundo y por la memoria que tenemos, las memorias que tienen ellas y la que tengo yo eso en primer lugar. Después se produce un hecho curioso en esta mesa, y es que, aunque parezca mentira, la primera persona que estuvo en la cárcel de ventas de estas cinco personas que estamos aquí, fui yo. Eso es sorprendente, pero es así. Entonces, yo fui niño. Yo no fui, como antes me han preguntado, a visitar a mi madre. Yo no tengo la primera… Yo nací un 10 de agosto. La primera vez que estuve en la cárcel fue el 24 de septiembre, en que me dejaron alegremente en manos de compañeras de mi madre, lo cual sería un acto que desde los servicios sociales causaría seguro que me llevarían a otro sitio, porque eso es una dejación de responsabilidades por parte de una madre, meter a un niño de un mes en una cárcel. Pero bueno, entonces, claro, lo conocí antes que ellas. Y después yo, mi primera memoria es, siendo muy niño, en 1964, porque yo fui a ver a Anita Martínez, que era una presa política que después estuvo en Alcalá, y después ya una memoria clara de la cárcel de ventas tengo de 1966 y 67, cuando fui a ver a Elvira y a Adela, y finalmente en 1968, cuando se produjo, además, justo cuando se produjo el aborto, porque abortó dentro de la cárcel Pilar Bravo, que era una dirigente después del Partido Comunista, y que también fui a verla. Eso es antes de que ellas estuviesen en prisión. Entonces, un poco… Y quiero… Para poner en contexto, me parece que es importante, antes se ha dicho que desde que se construyó la República la prisión de ventas, y sobre todo de los hechos posteriores al golpe de Estado y a la guerra, no dejó de haber mujeres hasta su desaparición. En este caso, nosotros estamos hablando… O yo voy a hablar de las presas resistentes al franquismo, de las presas políticas, y las cárceles españolas estuvieron llenas de presas políticas, de presas resistentes al franquismo, de una u otra manera, desde que concluye la guerra civil o desde antes, hasta la transición. Y yo creo que eso es importante explicarlo, porque responde a una genealogía de la resistencia, a una manera de entender el mundo, que colocó a las mujeres siempre en una posición… No me gusta la palabra vanguardia, pero en una posición de militancia protagonista de los hechos que permitieron la resistencia. Yo creo que ha habido, y todavía sigue habiendo en muchos casos, un cierto interés de colocar a las mujeres resistentes al franquismo en una posición siempre de subalternidad, en todos los sentidos, de subalternidad de género, de subalternidad de clase, de subalternidad de segmento social, olvidando que las mujeres construyen como pueden, igual que los hombres construyeron como pudieron, toda una serie de propuestas que permitieron pelear el franquismo, con el mismo grado de rotundidad que lo hicieron sus compañeros militantes. Y muchas veces, además, afrontando, no solo la resistencia que suponía afrontar un régimen, sino también lo que suponía, que yo creo que es importante expresarlo, tener que afrontar las resistencias de sus propias organizaciones militantes, que también las colocaban en un lugar de subalternidad. Entonces, yo creo que esto es importante, porque esa genealogía es una genealogía histórica, pero también feminista. Quiero hablar hoy de una persona que no ha podido venir, y me hubiese encantado que estuviese en esta mesa, de Carmen Bueno. Carmen Bueno estuvo en la cárcel de Ventas en 1964, ya, digamos, en los últimos años de la cárcel, antes de ir a Alcalá de Henares. Carmen Bueno es hija de Cecilia Cerdeño y de Eduardo Sánchez Viezma. Cecilia Cerdeño estuvo en la cárcel 15 años y salió de Alcalá de Henares en 1959, su madre. Apenas conocía a su hija. Su hija, con 22 años, ingresa en la cárcel tres años, cuatro años después de la muerte de su madre. Es el último expediente o de los últimos expedientes juzgados por los tribunales militares antes de la creación del Tribunal de Orden Público, porque son los juicios que hacen alrededor del caso Grimao, que, como sabéis, fue fusilado en abril del 63. Y para mí es un fenómeno, y bueno, es una mujer que vive en Vallecas, y para mí es extraordinario el pensar que su madre, que fue primero detenida en el 39 en Ocaña, después fue puesta a libertad, después detenida en el 47, estuvo en Ventas, estuvo en Amorevieta, estuvo en Segovia y en Alcalá, y después la hija vuelve a Ventas y Alcalá, y sale de Alcalá y se va al exilio, y vuelve en el 75 del exilio. Su padre fue muerto a golpes en gobernación en el expediente de Zoroa, un famoso dirigente comunista, en el año 48. Creo que es importante porque muestra cómo lo mismo que las familias bienpensantes, de las que estamos a veces tan rodeadas, tienen la capacidad de reivindicar su genealogía, que les lleva a ancestros de hace 500 años, aquellos que descubrieron otros mundos, etc., etc., y que ahora reivindican ayer, alegremente, en el Congreso de los Diputados. Nosotras también tenemos una genealogía, que es una genealogía no solamente familiar, sino una genealogía como la que está aquí. Estas mujeres heredan o son legatarias del papel que habían hecho mujeres en los años 30, los 40, los 50, los 60 y los 70, como siguieron haciendo ellas y como siguen haciendo ahora. Y también es importante, yo creo, antes de darles la palabra, reivindicar que esta genealogía responde a un interés por parte de las mujeres que lucharon en la resistencia antifranquista por generar una cotidianidad habitable. Yo creo que, a diferencia de los hombres, y no quiero hacer con esto ningún tipo de... abrir un debate estéril, pero a diferencia de los hombres, las mujeres, a lo largo de la resistencia, trataron de construir y construyeron cuando pudieron elementos que tenían que ver con los cuidados, es decir, con generar una comunidad que anteponía elementos que ahora entendemos como políticos y que entonces eran tildados simplemente como emocionales. Entonces, yo creo que esa... a veces se las reivindica como ancestras del feminismo. Esa es una palabra que a mí no me gusta. Yo creo que no son ancestras de nada, son feministas. Son mujeres que en su momento tratan de construir elementos que son alternativos a la sociedad que les toca vivir y lo pelean. Y lo pelean tanto frente al régimen como en su cotidianidad concreta, donde tienen que enfrentar sus propias contradicciones. Yo creo que esto también me parece importante de tener en cuenta. Entonces, me parece que ese hilo conductor que lleva a las mujeres de un lado a otro reivindica una manera de hacer que nos trae al hoy. Yo también creo que la memoria es un elemento... Muchas veces dicen que no tiene sentido volver a utilizar los ojos para mirar atrás. Y yo creo que hay una reivindicación constante. Ayer volvió a salir uno de nuestros honorables diputados, varones, dijo que lo que se dice siempre, que hay que ser tolerante, que hay que convivir, que no hay que abrir procesos dolorosos. Lo suelen decir siempre los vencedores. Aquellas personas a las que hemos sido las humilladas, resulta que reivindicamos la posibilidad de establecer nuestra propia iconografía, nuestro propio relato de vida. Siempre son los otros los que nos contemplan como elementos anomalos porque queremos abrir supuestamente heridas. Y esto yo creo que no es así. Pero creo que no es así porque es importante reivindicar que no solamente que el silencio es negación, sino que memoria no es una mirada retrospectiva del pasado. Memoria es identidad e identidad es futuro. Memoria es futuro, no es pasado. Y yo creo que una jornada como esta, que agradezco a todas las organizadoras especialmente y también a las universidades que están aquí, incluso a las que nos han dejado este local, lo que permite es una mirada de futuro. Es imposible construir un futuro sin identidad y es imposible reconocernos sin memoria. Entonces, yo creo que vamos a dar paso desde esa lógica a esta mesa, desde esa mirada hacia adelante, dejándonos acompañar por estas mujeres que son no solo memoria por lo que les pasó, sino memoria por lo que nos pasa a todas ahora y por lo que nos va a seguir pasando. Es la memoria del futuro. Entonces, voy a dar paso una a una por el orden en el que están para que cada una se presente y después cada una va a introducir un tema, que después voy a introducir yo, un tema para cada una de ellas. Pero en principio, si os parece, vamos a presentar a cada una de ellas, quizá por el orden en el que están. Entonces, empiezas tú si quieres, Dulce. Pues, hola. Yo soy Lola. Lola. Lola Moreno, soy de Aluche y yo creo que, como ha dicho Miguel, la memoria no solo tiene que ser cercana, familiar, amigable, sino que tiene que ser estructural, que tiene que estar documentada, que tiene que estar para que pase a las futuras generaciones y tomemos conciencia de lo que ha sido nuestra historia, porque nos puede servir, nos puede valer, nos puede enseñar para nuestro futuro. Entonces, bueno, pues luego os cuento mi historial político y carcelario. Bueno, yo me llamo Dulce Caballero González, conocida en aquella época, sobre todo cuando me detenía Dulce Nombre Caballero González. Y una cosa curiosa y bonita, que cuando hablo con mi amiga Nati, yo le digo Natividad Camacho y ella me dice Dulce Nombre Caballero. Que no es el protocolo de la distancia, sino justamente de la cercanía que tenemos y que nos une de tanto tiempo atrás. A mí me gustaría poner en contexto, quizá para los y las más jóvenes que no vivieran aquellos años 60, por qué razón nosotros vamos a la cárcel, nos llevan a la cárcel, y de alguna manera reflejar lo que era vivir en esa España que era consecuencia de la posguerra. O sea, porque, digamos, somos la generación que estamos después de que termina la guerra, pues la generación posterior es la más dura, en la que, como su madre está en la cárcel hasta los años cuarenta y tantos o cincuenta, como, por ejemplo, en el caso de mi padre, sale en el año cuarenta y seis. Y ha dicho una cosa muy bonita, el hilo conductor, que, digamos, en los años sesenta, los que estamos luchando, venimos, digamos, que es la continuidad del final de la guerra, de los resistentes que terminó la guerra y que siguieron resistiendo, y que seguíamos resistiendo. Y, curiosamente, pues yo he pensado muchas veces, mi padre salió en el año cuarenta y seis, después de haber estado condenado a pena de muerte, y salió en el año cuarenta y seis. Y veinte años después, sus hijas entraban en la cárcel con el mismo régimen, las mismas cárceles, y en las circunstancias variadas, lógicas, del paso del tiempo, pero en una dictadura casi tan férrea como en aquellos tiempos. Entonces, con esas circunstancias, los jóvenes que en los años primeros sesenta teníamos entre catorce, quince, dieciséis, veinte años, pues nos organizábamos, los que estábamos más concienciados, porque veníamos de familia, como os acabo de contar, en este caso la mía, pero había otras muchas, y nos organizamos, y estamos cerca del Partido Comunista, que es el hilo conductor de la lucha antifranquista en este país, y estamos organizándonos en las juventudes comunistas, organizamos las comisiones obreras juveniles, nos metemos en todos los movimientos de jóvenes que hay, hacemos los llamados y conocidos huateques, que era la forma de… que además era con actitud militante, porque hacer los huateques era salir a la calle, y yo tengo aquí, hay aquí algún compañero que me puede verificar, salir a la calle a buscar jóvenes, chicos y chicas, para que nos acompañaran a los locales, donde nosotros hacíamos los bailes, para luego después hacer proselitismo. Todo ese trabajo, pues, era lo que hacíamos en esos años. ¿Qué pasa? No olvidemos, hacíamos ese trabajo, no estamos en una situación así idílica, estamos en una dictadura que reprime y que prohíbe absolutamente todo eso que estábamos haciendo, máxime cuando éramos, en muchos casos, pues hijos de personas ya represaliadas, que venían de mucho tiempo atrás. Entonces, pues, era fácil para… era fácil que te detuvieran, sino en un momento o en otro, estando prohibido, no te podías reunir más de tres, y eso que nosotros le echábamos imaginación, nos reuníamos en cafetería, nos reuníamos en casa, nos hacíamos, pues, en general, lo que teníamos que hacer y lo que estábamos convencidos de hacer. Y a mí, en ese sentido, me detienen dos o tres veces, una en una manifestación de… en una manifestación contra la guerra del Vietnam, en la embajada yanqui, y después me detienen otras veces. La última, que es cuando yo me detienen porque voy a la cárcel, pues, me juzgan por el… me juzgan, no, me meten por el tribunal de orden público, el tribunal militar primero, me aplican la ley de bandidaje y terrorismo, que se llamaba en esos tiempos, y luego después se inhibe el tribunal y me juzgan por el tribunal de orden público. Me echaron año y medio de cárcel, que no lo cumplí por eso, pero previamente, en el año 68, que es cuando se produce la detención, es una detención muy curiosa, que yo era responsable del aparato de propaganda de comisiones obreras juveniles, que tenía que repartir los panfletos a los responsables de todo Madrid. Entonces, yo con otros compañeros íbamos repartiendo en… y además, ahora, visto ahora, parece como si fuera tipo película. Recuerdo en la calle Martín de los Heros, toda la calle a lo largo de Martín de los Heros, íbamos un compañero con coche y yo dando en cada esquina o en cada número de portal que habíamos quedado previamente con los compañeros que le teníamos que dar su paquetito de propaganda para que lo distribuyeran en las fábricas o en los barrios. Entonces, ese trabajo era uno de los muchos trabajos que hacíamos súper clandestinos, que no podía saber nadie, pero bueno, al final, claro, la policía siempre seguía a alguien y detuvieron, pues, a todos los que… Eso. Y como yo era la responsable, tenía la llave del local, además, donde estaba el resto de la propaganda, pues, lógicamente, me metieron como responsable de eso. Traímos 18, 20 o… más o menos compañeros, nos procesaron a todos, nos juzgaron a todos y fue en ese momento cuando vamos a la cárcel, yo estuve tres meses en prisión preventiva y otros compañeros también estuvieron por el mismo motivo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, yo entro en la cárcel y previo al paso, sí quiero señalar, el paso previo por la Dirección General de Seguridad, que a mí me gusta llamarla así, la DGS, porque le decía antes a unos compañeros, yo tengo una imagen de la Puerta del Sol cuando hablan de la… donde está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el edificio ese tan mítico, pues, cuando paséis por la Puerta del Sol, si miráis por el edificio, en la parte baja, a la altura de las piernas, hay unas ventanas que parecen con unos pentanucos, pues, yo siempre le paso, primero me emociono y me recuerdo, o sea, no tengo más remedio que acordarme de esos años, no tengo más remedio porque es que enseguida, enseguida, ahí se me pone aquí la imagen. Y me gusta llamarle DGS y gobernación está bien, pero para mí en la DGS que era el lugar donde te llevaban cuando te detenían, fuera lo que fuera. Y que ese lugar no se haya planteado o que no sé si habrá la posibilidad de poder reivindicar algún significado que se pueda ver allí, algún significado de esas celdas que deben existir, ya a lo mejor son oficinas ya y vete a saber, pero de esas celdas, la verdad que a mí sí me gustaría que te supusiera porque para mí supuso mucho, ¿no? la especie de mazmorras que supuso mucho entrar en ese pasillo, entrar en ese lugar tan lúgubre sí que me supuso más o menos trauma. curiosamente, curiosamente, ¿cómo sería que llegara a la cárcel de ventas? Fue como una liberación, no ríais, pero fue no una liberación porque entraba a la cárcel, o sea, en la dirección general salía a los tres días, en la cárcel no sabía cuándo iba a salir, pero bueno, estaba en prisión preventiva. Cierto es que era tan la moral que teníamos nosotros que no solo no nos importaba estar en la cárcel, sino que estábamos convencidos, tan convencidos y convencidas de nuestra lucha, de nuestra razón, de nuestra verdad y de que íbamos a ganar, pues, nos suponía como gran problema, ¿no? Entonces, también hay que decir que cuando yo entro en la cárcel ya hay otras compañeras previamente, entonces, pues, nos organizamos la vida de tal manera de tomar aquello como un paso más en nuestra formación de estudio estábamos, algunas de las compañeras que íbamos éramos trabajadoras, teníamos pocos estudios, poca formación académica y había compañeras que estaban en la universidad que organizábamos de tal manera que ellas nos dieran clases y nos organizábamos el día de tal manera de hacerlo como de formación y de aprendizaje en el tiempo que estuviéramos de estar allí, que era, digamos, un paso, un paso más en nuestra vida de aprendizaje y sobre todo el objetivo final de lucha porque también allí había que seguir luchando pero nosotros teníamos allí nuestra... Entonces, pues, estuve tres meses y justo a la semana de estar y yo me pusieron en estado de excepción y ya en la cárcel no volví a entrar. Sí me detuvieron alguna vez más como medida preventiva pero en la cárcel no volví. Entonces, yo mi sensación del paso por allí no es como se suele decir, no era la cárcel de Alcatraz, no porque las condiciones, pues las funcionarias las había de todas, de las que eran fascistas como era el momento pero también había otras un poquito más permisivas pero cierto es que nosotros quizá ya porque las compañeras que habían estado antes habían ganado un poco el respeto de que las políticas éramos otra cosa porque allí se planteaba, claro, estaban las políticas y dentro de las comunes estaban las piculinas que eran las prostitutas que eran las que menos respeto se le tenían y nosotras sí que lo que hicimos fue plantearnos ganarnos el respeto de las funcionarias de la cárcel porque nosotras no éramos delincuentes entonces no queríamos ni admitíamos que se nos tratara como delincuentes. Entonces, en esta situación pues tengo que decir que mi paso por la cárcel no es que esté contenta pero sí quiero decir que ha formado parte así como todo mi tiempo de lucha de mi formación universitaria que yo no tuve porque empecé a trabajar a los 12 años y mi formación universitaria ha sido a lo largo de mi vida el aprendizaje que he hecho en la lucha y en la cárcel. Bueno, ahora nos va a contar parte de su historia Julia López Turpin que va a hablar de una experiencia de una huelga en Alcalá si no yo a cuenta de eso me acabo de acordar ahora de dos intervenciones que ha habido antes y voy a hacer dos elementos que también tienen un carácter solamente de memoria antes se hablaba de cuántas mujeres había presas en la cárcel de ventas en los primeros 40 se llamaba el almacén de presas como se ha dicho antes algunas cosas que yo tengo de memoria cuando mi madre entra a la cárcel mi madre entra a la cárcel como consecuencia del golpe de estado de Casado es decir estando todavía el gobierno republicano en Madrid ya sabéis que el golpe de estado supone para una serie de personas una detención por la fractura entre las fuerzas políticas republicanas sale y vuelve a entrar en el año 42 en el año 42 ella directamente va a ingresos solo de políticas es decir que en ese momento ya los ingresos son solo de políticas por un lado y por otro lado ella en la celda en la que está en el año cuando a ella la condenan a muerte y va al sótano de penadas después de la condenada a muerte en el año 43 pero en el primer la trasladan de celda en enero a cuenta de un castigo en enero del 43 y donde está hasta junio que es cuando se produce el juicio y en esa celda duermen 11 mujeres en el año 43 no en el 39 esas 11 mujeres se pusieron de nombre las griegas porque decía que la mitología griega tenía 11 dioses yo no me lo sé pero son pues yo que sé Hera, Artemisa, Atenea etcétera etcétera y con los hombres correspondientes más uno que era Zeus que no estaba porque es el 12 entonces estando ahí en la cárcel porque después murió como consecuencia de Murión Saturrarán consecuencia de unas fiebres de Malta entra una una duodécima mujer Lola Santisteban la Cencerrona era una mujer de un pueblo de Ávila y que había sido finalmente represaliada en La Vera su familia además la Cencerrona porque a su familia la habían torturado y finalmente muerto y puestos en la zona de Santa Cruz del Valle en ¿Santa Cruz del Valle se llama? Sí, Santa Cruz del Valle a su familia a su padre sus dos hermanos y su hermana mayor les habían colgado delante de la parte ¿cómo se llama? de estas ermitas pequeñas que hay a la salida de los pueblos los humilladeros cerca del humilladero del pueblo estaban colgados como crucificados con cencerros para que los cencerros sonaran y se como un elemento de escarnio y entonces ella se quedó como la Cencerrona Lola Santisteban se convirtió y entonces como tenía que llamar iba a ser Zeus la llamaron Ceusa y pasó a la historia de Lola Santisteban la Cencerrona Ceusa porque fue la doce o sea que hubo hasta doce mujeres y estoy hablando del año cuarenta y tres o sea que están bueno podemos hablar también de otras huelgas pero vais a hablar de la huelga de Alcalá me detienen a mí me detienen en el año sesenta y siete por asistir a un cursillo del partido comunista en la Alemania oriental entonces me detienen un veintisiete de junio estoy tres días en gobernación en gobernación en la en el estoy tres días en los cuales sufro torturas sufro torturas y luego de allí a los tres días me trasladan a a las alesas en las alesas estoy otros tres días y de los tres días allí me trasladan a ventas primeramente estuve en ventas en el año sesenta y siete estuve entonces como presa política era la única que había entonces no había ninguna presa política entonces era yo la única me tuvieron los días de esos tres días o cuatro que estás allí aislada para eso y luego pues nada yo estaba junto con todas las presas comunes allí lo único que yo me metía por ejemplo en en la biblioteca a leer cuando estaba allí recuerdo que no me ubicaba la gente yo era también jovencilla no me acuerdo los años que tenía y bueno pues un día me meto en la sala de la televisión a ver la televisión y ahí estaban dando mi noticia o sea la noticia de mi detención junto con los otros compañeros que fue escala general de España entonces ya todas las presas comunes pues se volvieron se volvieron y ya a partir de ahí parece que ya me ubicaban y como que querían protegerme las unas o las otras me sentía así venían las presas comunes de de otros delitos y tal y me decían ten cuidado con esta que estas te pegan algo eh con las las priculinas las putas te pegan algo eh ten cuidado que eso venían las otras y me decían oye ten cuidado con estas otras que como te metas un poco en alguna trifurca aquí te pegan un navajazo que que adiós yo estaba ahí que no sabía donde donde meterme también y el único actor así rebelde que pude hacer porque estaba sola a mí me obligaban a ir a misa todos los domingos y yo me negaba pero me seguían negando era la única que iba o sea me seguían obligando era la única que que había y yo tenía que ir entonces me ponía en la parte trasera de la iglesia de la capilla y escuchaba o sea yo miraba allí de pie entonces venían las funcionarias y a mí me daban me 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 estrujaban que me que siguiese que que me arrodillase que me y yo digo no no me arrodillo porque me estáis obligando y yo no creo en esto no y no voy a hacerlo no me no me tenéis que obligar y bueno allí estuve todo el tiempo haciendo eso y nadie ya se metió tampoco con conmigo salí de allí bajo fianza estuve dos meses salí de allí bajo fianza eh tuve un juicio eh de orden público y me 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 echaron tres años tres años en el juicio y cuando bueno a partir de de que salía de de ventas me tenía que presentar cada quince días en las alesas cada quince días en las alesas porque salí con libertad provisional claro entonces pues estuve presentándome cada quince días cuando ya salió el juicio que me me echaron tres tres años pues eh pasó un tiempo ya también y en el año setenta y dos ingreso en el primero me lleva me meto me fui a a las alesas a entregarme porque ya estaba declarada en en rebeldía estaba declarada en rebeldía entonces fui a las alesas me entregué porque yo tenía una hija que tenía un año y pico y entonces estuve eso pesando bueno al final me entregué me llevaron al psiquiátrico estuve en el psiquiátrico como dos días o más o menos dos días y de allí me llevaron a Alcalá de Henares en Alcalá de Henares ya estuve los los tres días o cuatro que estuvimos y ya pues me me cogieron allí o sea ya había allí presas políticas estaban las de ETA estaban pilimili de ML estaban ya distintas mujeres ya que eran presas políticas allí teníamos la foto que habéis visto es de Alcalá de Henares esa ahí estoy yo y ahí bueno pues la convivencia era muy buena era muy buena con la esa y se llegó nos organizamos y se hizo un mitin en el mitin decidimos protestar y pedir que se nos separase de las de las presas comunes que queríamos tener un estatuto de presa política y entonces se hizo el el mitin o sea el mitin el este y se hizo una huelga se convocó una huelga de de hambre se convocó una huelga de hambre y estuvimos quince días en huelga de hambre nos metieron en la celda claro cada una en su celda nos metieron en la celda durante ese periodo estuvieron allí a ver cómo estábamos dos dos abogados del partido comunista Alberto Villalanda y Pedro Zarco y estuvieron bajo un notario también que se levantó acta de la de cómo estábamos allí en la cárcel entonces estábamos allí perdón es que tengo la garganta muy mal entonces pues eso gracias también a que mi marido desde fuera y mi abogada María Luisa Suárez Roldán lo anduvieron y estuvieron para arriba y para abajo y por primera vez en la historia se consiguió que entrasen dos médicos a una cárcel y un notario a levantar acta de cómo estábamos a partir de ahí ya pues conseguimos lo que pedíamos se nos reconoció nos nos dieron un comedor aparte nos dieron unas naves para trabajar allí aparte porque trabajábamos nos dieron o sea la separación de las comunes entonces estuvimos la separación de ellas y a partir de ahí nosotras ya como política nos quitamos la bata que llevábamos ya no nos poníamos bata de uniforme ni nada y ya gozábamos de ciertas libertades o sea nosotras allí nos organizábamos teníamos unas comunas estaban las de ETA estaban las de el PC que estábamos prácticamente estábamos juntas y luego las del ML también y el S pero prácticamente todas el ambiente allí pues era muy 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 bueno muy bueno todas nos ayudábamos todas trabajábamos en conjunto y pues no sé durante la época esta donde durante la cuando estuve en la cárcel se murió mi padre lograron que me sacaran para verle la misma noche que se murió o sea el mismo día que fui a verle se me murió y a mi hija pues yo la dejé con dos añitos recién cumplidos y cuando salí pues ya tenía cuatro años y bueno pues todo esa esa es la historia en grandes rasgos pues esa esa es mi historia que luego hemos estado con algunas de las internas que habían con algunas de las presas políticas y tal pues después nos hemos estado viendo algunas y tal pero que el ambiente y yo con que porque organización como como partido no había porque la mayoría de la de la gente de la persona de las internas que había eran provisionales eran provisionales entraban y estaban tres cuatro meses entonces no había las únicas que estaban verdaderamente organizadas eran las de ETA ETA es entre ellas y estaban pero las demás pues únicamente nos ayudábamos hacíamos leíamos nos daban clases las que las universitarias que entraban y tal efectivamente y pues la convivencia era muy buena la entrada allí de en ventas pues para mí tampoco fue tan mala porque después de la experiencia de Alcalá de Henares que era una nave ahí horrible todo hormigón todo tétrico todo que para qué que no veías la luz que no veías apenas nada ese patio con esas pilas ahí de piedra que ten malísimo era horrible pues llegar allí a ventas a a Alcalá y ver a mis compañeras y ver que había árboles en el patio había árboles y había más luz más eso pues para para mí aquello pues quitando el haber dejado a mi hija a mi familia a mi padre que se murió allí y tal pues la estancia fue pues no puedo ya decir agradable pero sí llevadera sí llevadera llevadera y ese pues es el recuerdo que yo puedo comentar no tengo más bueno ahora Estefa Estefanía Sánchez nos va a contar también otra experiencia de otra huelga pero en este caso en la la opción de ventas buenas tardes me llamo Estefanía Sánchez vengo de una familia republicana ya desde muy pequeña si había una huelga en alguna fábrica ya estaba yo con los bocadillos o sea moviéndome pero sin organizarme ya me encontré con comisiones obreras juveniles ya me organicé y bueno en el año 60 69 era cuando cuando el año anterior había ganado televisión o sea había ganado Eurovisión y se celebraba aquí en España en el año 69 entonces queríamos hacer una una pintada para protestar por toda la gente que estaba en la cárcel y la encargada de llevar las botellas con pintura roja que se iban a arrojar al palacio de posiciones y congreso era yo iba con mi paquetón lleno de botellas de cristal porque claro teníamos que tirar y que se rompieran iba yo cuando habían detenido el día anterior a una compañera en el palacio de la ópera que estaban ensayando y entonces la habían detenido y le habían cogido la cita del día siguiente llegamos allí estaba todo lleno de policía y yo con mi paquetón que podía haberle dejado en algún sitio pero pensando que era tirar las botellas y salir corriendo pues que se iba a hacer cuando llega toda la policía nos detienen sale la policía de la iglesia nos detienen y yo con mi paquete me meten al coche y yo suelto el paquete le pego una batalla y va al asiento de adelante y yo ya digo yo ya no soy nada del paquete pero claro cogen a un compañero mío de trabajo que habíamos estado en mi fábrica que trabaja en productos químicos habíamos estado haciendo allí la pintura dejamos el barreño de forma que el lunes iríamos a limpiarlo antes de que la gente entrara a trabajar venía mi hermana también conmigo también la detiene y se dan cuenta de quién podía haber hecho eso pues mi compañero y yo nos dieron a los dos lo que nadie sabe pues a mí me pegaron una pata en la tripa que cuando tuve mi segundo hijo me tuvieron que operar que casi me revientan pues fuimos ya nos detuvieron me hicieron barbaridades y que cuando Jaime Sartorio que era mi abogado fue a verme me dijo la próxima vez te niegas a hacer esto y yo dije si me niego me matan me dice no, no te matan te pegarán lo mismo pero la próxima vez te niegas cuando me vio lo que me habían hecho me contó me contó que se sentó en el coche y se puso a llorar fíjate si él había visto torturas a gente yo tenía 18 años los 19 los cumplí en la cárcel llegamos a la cárcel y la verdad que en la cárcel me recibieron todas las que estaban ahí nos juntamos muchísimas en la cárcel entonces pensamos de reivindicar una celda para meter los alimentos y reivindicar que fuera la galería solo para las políticas hicimos una hulgada 9 o 10 días estuvimos y lo consiguieron o sea lo conseguimos nos dieron la galería para nosotros porque al principio claro estábamos con las comunes que la verdad que a las políticas nos respetaban mucho las comunes o sea que la verdad que se portaban o sea que nos respetaban hicimos la huelga de hambre y lo conseguimos todo eso y bueno luego ya seguimos en la cárcel me pedían estuve marzo abril y mayo estuve en un en el tribunal no de orden público no del tribunal militar estuve pasando por el tribunal militar pero el 1 de mayo cantamos la internacional entonces nos metieron a todas en la celda y ya no salimos más de la celda ya estuvimos incomunicadas hasta que salí ya estuvimos incomunicadas sin visita sin sin pasarnos ropa sin pasarnos comida sin pasarnos nada estuvimos hasta que salí y bueno tengo muchas anécdotas muchas que hoy estaba hablando con Fernando y hemos estado hablando pero bueno para no alargarme del tribunal militar pasé a orden público y en orden público ya me dieron libertad condicional que si tenía cada 15 días tenía que ir a presentarme a las aresas me pedían dos años y tres meses pero bueno salimos a suelta y bueno mucha más anécdota que ahora hablaremos de todo esto bueno concluimos esta primera parte con Lola que va a contarnos Lola Moreno que ya se ha comentado antes la relación también con las mujeres presas no políticas por cierto quiero recordar porque no está en la mesa y debería haber estado hoy con nosotros a Nati Camacho Nati Camacho y yo hemos hecho muchos bolos últimamente por ahí y no ha podido venir porque está un poquito delicada hoy pero bueno yo pido un aplauso particular para Nati porque Nati es muy importante bueno menudas historias que os estamos contando bueno yo quiero decirlo primero que mi historia es un pequeño recuerdo y homenaje a mi hermana a mi hermana Amalia que era dos años más joven que yo que falleció ahora hace tres años nuestra historia política de participación de actividad eso revolucionaria ha sido siempre común y también el paso por la cárcel también mi hermana tenía 17 años cuando entró en la cárcel de venta y yo tenía 19 entonces las compañeras ya han estado haciendo más referencia a cosas concretas de nuestras vivencias en la cárcel propiamente dicha y yo pues también las mismas vivencias pero me voy a referir a una parte muy importante de la de las mujeres que estábamos en presas que eran las presas comunes que también aunque nosotras estábamos como han dicho a las compañeras un poco separadas y habíamos conseguido ciertas mejoras y respeto en el en el trato pero también eran mujeres que cuentan mucho y que al final estaban allí por las mismas razones que nosotras el fondo era el mismo entonces bueno yo el periodo carcelario del que os voy a hablar va de enero de 1969 a julio de 1972 que fueron años convulsos de lucha y de resistencia además de diez días en la dirección general de seguridad en Sol estuve en la cárcel de Ventas después estuve en Carabanchel y también estuve en Alcalá de Henares como decía una canción que cantábamos en la cárcel 27 calabozos tienes la cárcel de Ventas 26 he recorrido y el 27 me queda los cuidados la rebeldía la alegría la valentía el estudio la lucha allá donde estuviéramos era el denominador común entre los grupos de mujeres presas las compañeras ya han contado diferentes aspectos de esos días pero yo quiero referirme a las demás mujeres que no estaban encarceladas por política eran las llamadas presas comunes producto también del orden del estado franquista represor fiscalizador y autoritario eran la mayoría de la población reclusa de ese tiempo el aborto la prostitución la alteración del orden moral eran los delitos por los que estaban acusadas según las causas se separaban y clasificaban en diferentes galerías por aborto aunque algunas mujeres madres que se habían visto abocadas a interrumpir su embarazo por razones mil en condiciones higiénicas y sanitarias arriesgadas y que habían sido sorprendidas en el momento de los hechos y encausadas sin consideración otras mujeres que eran las que por necesidad practicaban las operaciones las aborteras las perejileras y que también eran juzgadas al ser denunciadas y detenidas recuerdo que una mujer María Luisa María Luisa en la cárcel de Eventas era alta grande y enfermera atendía a la clínica de la cárcel nos contaba cómo trabajaba en un hospital que practicaban abortos para la burguesía del régimen que podían pagárselos con la detención los hombres médicos poderosos salieron esculpados pero ella pobre y mujer condenada en Alcalá de Henares estaban dos mujeres que habían abortado y las habían pillado lloraban asustadas tristes y preocupadas por sus hijos y familias que estaban necesitándolas fuera y mientras ellas estaban encarceladas encima estaban avergonzadas eran las consecuencias de una ley moralista y represora que no contemplaba el aborto libre y gratuito y el derecho de la mujer a decidir estaban las putas entraban y salían continuamente les decíamos las piculinas hasta hace poco yo creía que era un término peyorativo pero no es una palabra reconocida por la Academia de la Lengua piculinas explotadas por las redes de prosenetas y perseguidas por la policía mujeres siempre de extracción humilde que estaban a merced de las redadas policiales que barrían las calles de la noche donde ellas trabajaban no las juzgaban pero las ponían multas que debían pagar con dinero o con cárcel de uno dos o tres meses al criterio de la autoridad de turno lo que más temían era que les aplicaran la ley de vagos y maleantes que tenían que cumplir sin edie en instituciones regidas por religiosas hasta que las consideraban reformadas nosotras compartíamos nuestra galería con ellas durante los días de aislamiento al ingreso también estaban por matar había mujeres condenadas por infanticidio jóvenes amedrantadas desesperadas sin fuerza para enfrentarse a la vergüenza de tener un hijo por el que fueran castigadas despreciadas marginadas o repudiadas otras que se habían tomado la justicia por su mano con maridos maltratadores algunas claramente malvadas pero son tantas diversas difíciles y adversas las circunstancias ante la que la vida nos pone que no podemos estar seguras de cómo reaccionaríamos en su caso no podemos juzgar por robar eran ingeniosas atrevidas y respetuosas con la propiedad privada como Mónica la palanqueta una joven a la que no se le resistía cerradura o candado para afanar otras pobres ignorantes que cisaban a diario de la caja del comercio donde trabajaban hasta que las pillaban infraganti en el delito también las había de alto standing las menos pertenecientes a redes de extorsión internacionales que pagaban por tener un trato preferente aún no estaba de moda la justicia restaurativa o reparadora que pone frente a frente a víctimas y agresores para escuchar todos los puntos de vista por drogas en ventas en el año 69 no había tantas encausadas por este delito en Carabancher y Alcalá eran más frecuentes los casos por tráfico o por consumir por supuesto los grandes narcos andaban impunes y solo las pobres del menudeo estaban encarceladas las gitanas casi siempre al margen de la ley y el orden social por lo que eran encausadas por diferentes delitos pero que siempre estaban amparadas y socorridas por su familia que nunca las abandonaban Manoli y Paqui eran kinkis chicas jóvenes educadas respetuosas lindas eran sobrinas del lute pero no recuerdo el motivo por el que estaban en Alcalá espero que estas espero que estas pinceladas os hayan dado una idea del panorama carcelario de esos tiempos fueron vivencias intensas que se han quedado muy dentro de nosotras al régimen franquista implacable con quien se le oponía nos enfrentamos con todo el ímpetu y la fuerza de nuestra juventud nada más si os parece son las siete y media yo creo que es mejor que abramos un turno de preguntas y de sugerencias yo voy a hacer solamente dos apuntes se ha habido una referencia a dos huelgas de hambre una en Alcalá y otra en en ventas muchas décadas antes hubo dos huelgas de hambre emblemáticas una que Fernando conoce bien la huelga de hambre de la prisión de ventas ese hecho junto a otros dos que es la fuga de dos presas políticas y otro tercero que fue la paliza una chivata en realidad esos tres hechos fundamentan que se produce el primer acto masivo de dispersión de presas de la cárcel de ventas hacia afuera ahora cuando se habla de dispersión es algo que siempre ha producido en el sistema carcelario español las mujeres son dispersadas cuanto más lejos de su familia de manera que las del sur las llevan a Morevieta las del norte las llevan a Málaga o a Córdoba o a unas prisiones del sur que es decir que se dan inmediatamente y después la famosa huelga que está en todas las historiografías es la huelga de mujeres la huelga de hambre de Segovia se produjo en enero del 49 se produce ante la visita de una funcionaria chilena que llega a la cárcel y dos presas políticas Pilar Claudín y Merche Gómez que son las que son interpeladas por la visita chilena denuncian la situación de la cárcel en aquel momento la cárcel de Segovia es una cárcel particularmente dura la podéis visitar porque es un entre comillas centro cultural un centro cultural que cuando el gobierno pasa como con el como con el parque patio de ventas cuando la izquierda gobierna cuando la izquierda gobernamos como tenemos tanto miedo somos incapaces de hacer las cosas que debemos y entonces se hace un centro cultural que se llama cárcel de Segovia pero somos incapaces de llenarlo de contenido yo incluyendo la queja que hizo antes que hizo antes la compañera de ventas tengo que decir que el acto de si se puso una placa en el patio de ventas que Fernando reivindicará una placa que pusieron estas compañeras una placa por cierto de Foan una placa de Foan que se pegó hubo que ir a comprar la cinta en el momento y se pegó una pared y después se cayó eso se hizo el día anterior a que tomase posesión el gobierno de Almeida el día anterior el gobierno progresista de la alcaldía de Madrid estaba en funciones el nombre ese nombre de jardín de las mujeres de ventas lo que se puso como recomendación del famoso no recuerdo como se llamaba ese comisionado que decidió hacer una posición equidistante donde tuvimos la posibilidad de escuchar a Trapiello contándonos como nosotros éramos las asesinas entonces quiero decir que hay una gran diferencia bueno pues en esa cárcel de Segovia que yo creo que es muy importante visitar porque es brutal el reconocimiento de lo que era es un ejercicio del frío yo no he estado en un lugar más frío en mi vida esas mujeres se pusieron en huelga durante 10 días salieron de ahí muy destrozadas y yo desde mi visión de ahora pienso que como que quizá perdieron esa huelga de hambre desde mi visión de ahora yo digo pero ¿y qué consiguieron? porque ellas lo que buscaban era el reconocimiento de unas condiciones tremendas cambiar al médico una serie de cosas y en realidad estuvieron fueron salvajemente maltratadas entró el ejército a reducirlas consiguieron el apoyo de las presas comunes de una buena parte de las presas comunes de 252 presas comunes y ellas eran 360 presas políticas y yo desde mi lógica siempre bueno ¿pero qué consiguieron? y cuando se lo preguntaba a ellas ellos dijeron sí, no, no nosotros ganamos esa huelga ganamos aunque nos quedamos depauperadas aunque nos quedamos enfermas ganamos porque fue un ejercicio de dignidad que nos permitió seguir adelante en la ominosa década de los 50 que fue la década peor con la década donde parecía que no había nada un elemento de fuerza se entiende desde esa lógica entonces por eso me ha permitido entender que esas huelgas se dan a continuación claro, una huelga de hambre siempre supone que tú te haces te autolesionas para reivindicar un hecho y eso es complicado entonces yo creo que y después también creo para ser absolutamente justo con mi memoria y con la memoria de ellas que a mí me resulta extraordinario que ahora me ha encantado la intervención de Lola en la reivindicación de la situación de las mujeres que no eran presas políticas durante el franquismo que no lo son ahora y sin embargo creo que es justo expresar que la relación entre las presas políticas del franquismo al menos durante los años 40 y 50 y las presas comunes no fue un ejercicio virtuoso no lo fue fue un acto de incomprensión mutua probablemente por eso el hecho de que las presas comunes una parte de ellas estas 252 presas comunes que se pusieron de acuerdo con las presas políticas en Segovia para desagullar de hambre lo hicieran fue un elemento extraordinario y fue extraordinario porque no ocurría yo creo que las presas políticas no siempre contaron con las herramientas de comprensión de la realidad a las cuales tenían que acercarse yo he escuchado las presas políticas no se quedaron en los años 40 esas mujeres evolucionaron con el mundo y entonces yo las he escuchado ya ancianas hacerse autocrítica desde la lógica de esa especie de perífrasis que a veces hace la izquierda de una gran digamos superioridad moral y tener que decir madre mía nosotras que representábamos a esas mujeres que eran el pueblo al que queríamos modificar y sin embargo que lejos estábamos de ellas yo creo que esto también es importante contarlo porque nuestro ejercicio de reivindicación de la realidad es también un ejercicio de reconocimiento del aprendizaje que vamos haciendo con el tiempo ahí vuelve a entrar el feminismo como un elemento que es capaz de establecer un pensamiento contrahegemónico sin el feminismo esto este pensamiento no se hubiera dado creo y bueno quiero terminar que yo creo que es importante reivindicar que por primera vez estamos en el año 2023 por primera vez Julio Pacheco y Rosa García dos personas represaliadas de este país han tenido la posibilidad de acceder a un juez del Estado español es impresionante es impresionante porque no haya ocurrido antes es impresionante por no decir otras palabras peores veo frente a mí a Justa Montero y quiero reivindicar desde su figura a Chato por todo lo que tiene que ver con la querida argentina porque yo creo que es un elemento importante que exista una posibilidad de querella aunque sea en Argentina que ha reivindicado el papel de las personas represaliadas durante el franquismo entre otras entonces creo que es importante recordar a Chato Galante una vez más y yo creo que ahora si queréis abremos un turno de palabra simplemente soy de Segovia Amparo Siguero y formo parte de la Asociación Nacional Educativa al mencionar usted la cárcel de Segovia simplemente voy a contar una anécdota si esa cárcel estuvo cerrada y estaba con una puerta y una verja súper alejada y súper mal arquitectónicamente desastrada y tal actualmente sabéis lo que es el Conservatorio de Música y yo he estado allí y he celebrado jornadas posteriores de Festivales Fol con el grupo Mester de Jularía tiene un gran patio supongo que ahora estará algo más reformado y muchos arcos y soportales y figura supongo que ahora ahora ha entrado el PP por desgracia en el Ayuntamiento y pero estuvo un tiempo regentado el municipio por por el PSOE y bueno sencillamente os digo que figura ese se han podido aprovechar de alguna forma y me ha conmovido todas las intervenciones y ánimo y a ver si conseguimos más tiempos de gobierno de izquierdas por favor hay que votar a la izquierda sea como sea adiós y ahora me tengo que ir mañana vendré Justa Freire supongo no sé si ustedes ya la llegasteis a conocer yo os aconsejo que el libro que está ahí de la biografía de Justa Freire le reflexione no solamente una lectura sino una reflexión es amplia y es lo que da vida y se lo he dicho antes a unas alumnas de aquí que son de la Complutense y les he advertido unas cuantas frases ideológicas con atención hay que hacer esto hay que hacer política hay que difundir la ideología sea como sea yo estoy ahora muy luchadora me voy a meter en el PSOE de mi hermana de Colmenar y voy a hacer todo lo que esté en mi mano gracias ánimo más Fernando creo que hay un gracias bueno muchas gracias por las intervenciones y me sumo a lo que decía Miguel Ángel de Nati Camacho porque Nati Camacho cuando estábamos preparando el proyecto de ventas en el centro cultural Fuente del Berro ahí precisamente se levantó una persona en el público y era Nati y nos contó su experiencia también en el psiquiátrico de Carabanchel que me gustaría que nos explicaseis un poco todo aquello porque sigue siendo un episodio absolutamente desconocido en relación con lo que decía Miguel Ángel me parece muy bonito y lo que decía también Julia sobre los médicos cuando la huelga no eras tú verdad cuando la huelga cuando vino Alberto Villa Alberto Villa me lo contaba Estefanía uno de los médicos era Alberto Villa y claro es que era el sobrino de Matilde Landa entonces bueno Matilde Landa ya sabéis suicidada y en 1940 y bueno con toda esa historia entonces eso me ha venido un poco a la cabeza esa otra memoria de alguna manera esas redes eran muy amplias implicaban a muchísima gente eran intergeneracionales y hasta qué punto esa memoria antigua que ya era antigua en aquel entonces en los años 60 pues se había transmitido y y sí una anécdota muy graciosa que me ha contado Julia que me gustaría que que la desarrollaras un poquito aquí en público que era que aprendiste a jugar al badminton en ventas eso es Estefanía perdón que siempre os confundo en las dos me lo contaba Estefanía que aprendiste a jugar al badminton en ventas con la duquesa de Medina Sidonia o sea eso merece una explicación ¿vale? Hola buenas primero quería daros las gracias de mi parte por haber hecho esta conferencia la verdad es que ha sido bastante instructivo y me gustaría bueno por un lado me gustaría hacer una crítica constructiva y por otro una serie de preguntas a las cuatro por un lado es que bueno desde mi punto de vista me considero un joven revolucionario ¿no? y en comentario a lo que ha dicho la chica y un poco también tú como interventor yo desde mi punto de vista pienso que la izquierda también fue parte de los vencedores pero al menos porque parte de lo que luego fue el PSOE y bueno sí el PP y demás venían parte de familia del franquismo por lo tanto de mi perspectiva yo pienso que los vencedores podríamos considerarlo más como el gran capital y los perdedores la clase trabajadora por eso escuchar que vienen ellas cuatro del ámbito del del PCE y por lo tanto yo creo que tienen conciencia de clase me gustaría preguntar sobre todo dos cosas por un lado es ¿cómo recomendaríais a la gente joven para militar por así decirlo en la lucha de clases y por otro lado ¿cuál es vuestra visión a posterior una vez saliste de la clase de la cárcel y era más el punto con el tema de la transición y lo que algunos consideraron como la traición de Carrillo así que sería esa mi pregunta muchas gracias Tela marinera lo que preguntas si no hay más preguntas vamos dando ah perdón muchas gracias bueno agradeceros vuestro testimonio y sobre todo vuestra lucha porque desde luego si no fuera por vosotras no disfrutaríamos de libertad y de democracia en España y mucha gente como vosotras en eso de la genealogía yo podría hablar mucho también de la mía siendo del PSOE pero solo voy a hablar de la hermana de mi abuelo por ser mujer y estar hablando de mujeres que fue detenida con veintipocos años en Rivadesea ya en Asturias a mi abuelo a su hermano le fusilaron en ferrol pero ella murió en la cárcel de Santuarán no se llama Santurrarán eso nunca me sale bueno pues ella murió allí de la enfermedad los malos tratos etcétera pero yo quiero preguntaros una cosa muy concreta yo trabajo bueno muchas cosas muchos de los que hay aquí compañeros con ojo de muchas luchas de Madrid pero en el tema de las calles dignas que ha hablado antes Alberto y que estamos planteando pues hombre con Almeida no va a ser fácil por no decir imposible pero vamos a seguir reivindicando cambios de nombres de calles en Madrid y una de las cosas que planteamos es lo de también cambiar el nombre de los jardines de ventas por jardines de la cárcel de ventas y como es verdad tampoco tiene por qué haber unanimidad pero en su día alguna compañera vuestra pues no le gustaba mucho ese nombre pero yo quiero conocer vuestra opinión personal si a vosotras os parece bien y creéis que ese nombre debe estar en el callejero para recordar que allí en esos jardines antes formarán parte de la cárcel de ventas saber vuestra opinión muchas gracias por todo me parece cerramos con esta pregunta yo bueno solo quiero hacer un comentario porque estamos hablando de las mujeres que pasaron por las cárceles institucionalizadas por Santurranán por ventas pero yo quiero recordar y también seguramente que todos lo sabéis porque todos tenéis historias la mía por supuesto de mis abuelas de aquellas mujeres que fueron encerradas encarceladas durante unos días en la cárcel del pueblo en pueblos pequeños yo soy de un bueno de un pueblo de la Sierra de Jaén y esa esa situación de torturas de violaciones que de alguna manera han estado calladas que con el tiempo te vas descubriendo ¿no? que no fueron al final a unas cárceles institucionalizadas pero que las pasaron canutas y que incluso pagaron por sus maridos o por sus hijos o por su madre y que fueron las que nos han transmitido esa dignidad yo creo eso recordarlo mi abuela mis tías por supuesto pero también la dignidad que me ha gustado mucho lo que ha dicho Dulce de que se siente orgullosa de toda su historia eso es profundo por mucho dolor que hayáis pasado estamos orgullosos de vuestra historia y de vuestro ejemplo eso desde luego si os parece empezamos a empiezan a responder las compañeras ¿hay alguna pregunta más? yo solamente respecto a lo tuyo que si quería hacer una mención que no he hecho antes a la solidaridad de las familias y de las amistades que mantuvieron las cárceles vivas y dentro de las familias hay que decir que delante de las cárceles de los hombres de las grandes cárceles de hombres del Dueso de Burgos de Carabancher etcétera estuvieron sus madres sus hermanas sus compañeras sus hijas y sus esposas delante de las cárceles de las mujeres del franquismo estuvieron sus madres sus hermanas y sus amigas las mujeres y sus algunos maridos pero yo creo que las mujeres fueron las que detentaron la vida comunitaria que dio lugar a la resistencia no tiene sentido sin una vida comunitaria que la detenta y esa vida comunitaria la llevaron a cabo las mujeres entonces ahora y esa vida comunitaria y esa vida humanidad es tan importante era laya de las cárceles que a la espfel que la vida comunitaria le crean que la vida de la физiencia la vida la vida que la vida de los hombres de la utilized de la vida si no lo han hecho el喔 del el pueblo que la vida se haga que aprovechar en el mundo a quien le diría Bueno, la pregunta sobre el psiquiátrico. Pues no sé, no sé qué queréis saber, pero vamos, en el hospital psiquiátrico locas estábamos, pero unas locas majas y cuerdas. Pero no, el psiquiátrico es que cuando quitaron la cárcel de ventas, cuando la cerraron, en el verano del 69, no había cárcel de preventivas, que había muchas mujeres detenidas en un primer trámite. Entonces, habilitaron la enfermería de lo que era el psiquiátrico penitenciario, donde había hombres y mujeres que estaban internos porque tenían alguna enfermedad diagnosticada por los médicos. Y entonces habilitaron la enfermería del psiquiátrico para las mujeres que íbamos siendo detenidas. Posteriormente, se hizo una galería nueva, que es a la que aludía Julia. Una galería nueva, ya con baños nuevos, con celdas, y estuvo durante… hasta que no abrieron la de Yeserías, estuvo ahí también en carácter provisional. Entonces, era un módulo que estaba anexo a lo que era la cárcel de los hombres de Carabanchel, tenía un acceso, pero era un edificio por separado. Luego estaba también el hospital, el hospital penitenciario que estaba al lado de la cárcel, que es lo que actualmente es el CIE de Carabanchel. Entonces, bueno, no sé si era eso a lo que os referíais, pero sí. Yo quizás no sé ampliar en ese sentido lo que yo tengo entendido, porque yo no estaba allí, la conocí, pero sí sé, porque he oído hablar a Nati muchas veces, que el psiquiátrico era la parte de la que, como no había cárcel de mujeres, llevaban allí a las mujeres, que ya estuvo estando embarazada, y era lo que hoy es el CIE, era lo que habilitaron como una parte, como cárcel para mujeres, además para mujeres embarazadas también. Y es lo que yo entiendo que era, que se llamaba el psiquiátrico, no es que fuera un hospital para psiquiátricos, era una cárcel para mujeres y supongo que sería enfermería también. Yo no estuve y no la conocí, pero lo que tengo entendido es eso que… y físicamente es lo que hoy es el CIE, el edificio aquel feo amarillo, que también… Una cosa es el CIE, el edificio del CIE, y otra cosa es el psiquiátrico. El psiquiátrico estaba desde los años 40 o 50, porque era el psiquiátrico para los presos, para los presos y algunas presas que estaban diagnosticadas con enfermedades mentales y entonces las recluían en el psiquiátrico. Ese era uno, que era donde estaba, donde habilitaron los módulos para mujeres provisionales, y luego otra cosa era luego el hospital, que es a lo que he hecho referencia, que es donde está el CIE actualmente. Pero eran edificios diferentes. Bueno, no sé un poco cuál será el orden y no sé si vosotras queréis decir algo, Julia, pero yo es que a la pregunta esta que ha hecho el joven, disculpa, que un consejo para los jóvenes es cómo luchar. No te tiene que dar consejos nadie, compañero. O sea, luchar no quiere decir que te afilies a un partido político, a Podemos, al PC, no. O sea, quiere decir que luches donde estés, en tu universidad, en tu facultad, con tu familia, con tus amigos, en el barrio, como ciudadano. O sea, luchar en todos los aspectos de tu vida y no de manera individual, sino organizándote colectivamente con la gente que esté afectada por lo que sea. Por las pensiones, por ejemplo, por unas pensiones dignas. Pues los jubilados estamos organizados y luchamos por mejorar unas pensiones públicas dignas. Entonces, luchar, pues ya lo sabes, en cualquier sitio de tu vida, en cualquier momento de tu vida. Nacimos. Bueno, yo lo que quería contestar al compañero sobre lo de los jardines de las mujeres de ventas. Pues sí, eso ahora habrá que luchar. Está Ayuso, habrá que quitar a Ayuso para que… porque así costó muchísimo poner la placa. Cuando no estaba gobernando la Ayuso va a ser muy difícil, pero yo creo que sí que se merece una placa que ponga jardines de mujeres de la cárcel de venta o mujeres de… que se vea que ahí estuvo una cárcel, que está el sitio, pero la placa la hemos puesto no sé cuántas veces y la han quitado. Pero queda el cartel que pone jardines de las mujeres de venta. Pero eso no quiere decir nada, que es lo único que han dejado. O sea, me parece que sí. Así que, bueno, que empuje el Partido Socialista, que se mueva también parte de eso. Sí, sí, pero eso hay que empujar para que se cambie, que se ponga. Bueno, ya. Bueno, el barnito. La duquesa roja estaba allí. Y como era aristócrata y tal, pues que la daban como… la verdad que la daban como un poquito de era. Pero a mí me da mucha pena de ella. Entonces yo jugaba con ella, a todo, y ella tenía muchos detalles conmigo, porque la traía en la comida de la calle y a mí me daba. Y me enseñó a jugar al barbito, me enseñó muchas cosas. Y como tenía muchísima cultura, pues me enseñó muchísimas cosas, yo aprendí muchísimas cosas. Es más, después de salir de la cárcel, a los tres o cuatro años, dio la casualidad de que paseaba, o sea, iba al médico y pasé por su calle, fui a su casa y me recibió fenomenal. La verdad es que muy bien. Y así aprendí al barbito, aunque ya si me pongo a jugar no me acuerdo. Porque han pasado cincuenta años o más. Quiero decir algo antes de contestar a las preguntas que había. Y es que de pronto me he dado cuenta que la importancia de este acto, para incorporarlo y para que sirva a lo mejor también de plataforma, que desde que empezamos a trabajar con el tema de la memoria histórica, como que parece que solamente era en la memoria histórica que daban las cárceles de hombres, las luchas de hombres y no así, o sea, ventas porque se tiró el edificio, parece que ha estado olvidado ahí y que, bueno, como el resto de aspectos de la política, que toda la lucha ha tenido nombres masculinos y no femeninos, exactamente aquí estamos igual. Por lo tanto, me parece que sería un buen momento como para empezar a sumar y a hacer que vayamos en paralelo. La reivindicación de la memoria es para los hombres y es para las mujeres, que en aquellos tiempos éramos los mismos y somos el cincuenta por ciento de la población, también éramos muchas mujeres luchando y muchos hombres, efectivamente. Entonces, me parece, y fíjate, no había caído yo y durante todo el desarrollo de este acto tan bonito, pues se me ha ocurrido pensar que es importante iniciar o plantearnos la reivindicación de la memoria para las mujeres, y para las mujeres también. Luego, como preguntaba el compañero, la placa para la conmemorativa, pues a mí me parece necesario. O sea, me parece que creo que, no sé si alguien pudiera tener alguna idea un poco que fuera algo más, no solamente, es que el espacio donde hay no se puede hacer otra cosa porque no se puede echar a los vecinos de donde estaba allí. Pero bueno, a lo mejor algún monolito o no sé, se me ocurre. Pero si no, lo de la placa, que haga referencia quizá a la cárcel de ventas, pero a mí no me parecería mal que introduzca a las mujeres que estuvimos en la cárcel de ventas. Me parecería que si eso se puede conseguir, estaría bastante bien. La placa, perdón, la placa, perdón, la placa, perdón, la placa, perdón, la placa, perdón. Sí, sí, o sea, que figure que fue una cárcel y que figure que hubo mujeres en esa cárcel. No, es, por ejemplo, una placa, homenaje a las mujeres que estuvieron en la cárcel de ventas. La placa, aquí está arriba, pero desaparece. Desaparece, sí, desaparece, sí. Pues eso, por ahí, por ahí se puede ir trabajando. Y luego quería también ampliar un poco la pregunta del compañero joven, que está muy bien. Preguntabas cómo hacer... Que coste que hay más jóvenes que él, para que no se haga como límite, hay más jóvenes. Bueno, joven que el que ha preguntado que es más joven. Sí, 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 no, 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 era una problema. Jóvenes somos todos, y fíjate... Preguntabas cómo hacer para... Dices que él te considera luchador, de izquierdas. Pues me parece bien, pero Lola decía, pues efectivamente, ahí está la calle, ahí está la lucha, ahí están los problemas que tenemos que avanzar, que pelear y cómo hacerlo. Eso, individualmente, no es posible. Desgraciadamente, en ese sentido, vosotros estáis en un mundo, en relación a hace cuarenta años, como estábamos nosotros, muy individualizado. O sea, que ya, eso ya forma parte de la ideología. Y yo, compañero, sí me permitiría decirte, además de organizarte, además de luchar por las pensiones, además de luchar por que tengáis mejores colegios, mejores universidades y mejor sanidad pública y mejor etcétera. Pero todo eso se consigue, primero con educación, pero fundamentalmente, para mí, y lo siento, es ideología. O sea, es ideología. Es mentira que las ideologías están pasadas de moda y que los que tienen una ideología, pues no tienen derecho a que los otros vivan. También no. Hay que tener ideología. Y para mí hay que tener ideología de izquierdas, respetando a los de otros. Pero procurando que la ideología de izquierdas vaya ganando terreno, porque si no, lo que vamos viendo es que el capitalismo va avanzando de tal manera que poco a poco o mucho a mucho nos van llevando, de qué manera, con introducir el individualismo en la sociedad de tal forma que no, yo no a mí, como a mí no me afecta, entonces hay que tener conciencia de lo colectivo, de ideología, de ideología de izquierdas. Yo, que soy comunista, proclamo esa. No hago exclusión de otras. Y yo creo que el debate ahora no está en si el PSOE es más de izquierdas o más de derechas, porque no hace las políticas que nosotros queremos, hasta dónde debería llegar o hasta dónde querríamos nosotros que llegara el PSOE. Llegará hasta donde pueda, pero sobre todo, y fundamentalmente yo te diría, organízate, pero sobre todo adquiere ideología con convencimiento. Que si tienes ideología va a ser más difícil que te engañen y sobre todo vas a tener más herramientas en la mano para poder convencer a los que tienes alrededor de que el mundo camina por ahí y que es la única manera de transformar el mundo, porque el objetivo de la ideología comunista es transformar el mundo. Y yo estoy por eso. Pues nada más, ya no te digo más. Yo creo que si no hay ninguna pregunta o intervención más vamos a ir cerrando el acto. Yo creo que... Ah, perdón, perdón. Un momento, un segundo. Sí, sí. Gracias. Yo creo que lo que está todavía es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer en el mismo tiempo. ¿Me encanta que? ¿Me hace mucha materia? No hay micrófono. Sí, nada. Bueno, vamos a hacer. Intento, amigo. Quiero decir que, bueno, en el estado de la mayor vista como estará entre ustedes, convocamos muchas cosas, pero no viene mucha gente. Ni siquiera mucha gente no le demuestra quién, pero andamos entregando en unas ciertas direcciones. Por ejemplo, pedir, como hemos pedido para la cárcel de Carabanchel, que lo pedimos en cuanto salió la ley, que se declare lugar de memoria. Esto se está haciendo por todo el país ahora mismo. Eso posibilita un montón de cosas, pero en cuanto a protección de los espacios, etc. Eso por una parte. Por otra parte, con la cárcel de Carabanchel, que hay gente muy variada, porque, como sabéis todos, los que lo habéis vivido porque tenéis miedo o algo parecido, fue una movilización ciudadana. O sea, que están también las asociaciones de vecinos, que tampoco son lo que eran, pero ahí están también empujando. Ahora, en concreto, tenemos un reto, porque el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar una cosa que colea desde el Plan General de Madrid. Y, bueno, pues ahí estamos también trabajando. Yo me he planteado muchas veces, y alguna vez lo hemos comentado con vosotras en algún otro lugar, pues que tal vez habría que… porque no va a dar la cosa para muchos centros de memoria en la ciudad. Tal vez, sin duda, cuando exista, si es que llega a existir y llegamos a conseguir el centro de memoria de la cárcel de Carabanchel, habrá un sitio para las mujeres. Pero, tal vez, a eso que estamos, a las cárceles de mujeres, sí, claro que lo habrá, lo habrá si lo luchamos. Esto, esto… Está la cárcel de Alcalá de Henares. Ya, ya, ya. La cárcel de Alcalá de Henares es un centro de mujeres y hay que reivindicarla con la misma pasión que la de Carabanchel. Hay que reivindicar todas, pero para eso tiene que haber gente que le importe o eso, porque después, claro, después sales con las pancartas y los carteles y viene muy poca gente. Entonces, esto es un llamado, también una llamada, a que dentro del movimiento memorialista, donde existe, pues seamos menos aficionados a hacer el pegotito de aquí y el pegotito de allá, que nos unamos, porque es la misma lucha, en definitiva, ¿no? Y a mí me encantaría comentar en la plataforma de la cárcel de Carabanchel, pues iniciar algún acercamiento a partir de vosotras, por ejemplo, como hicimos, por ejemplo, cuando hicimos el acto en comisiones, ¿os acordáis? Que, bueno, que hubo asistencia de muchas mujeres, ¿no? Pues yo creo que hay cosas de esas que habría que hacer. Y sembrar la ciudad de lugares de memoria, hacer itinerarios de memoria, la ciudad y la comunidad autónoma, vamos, o sea, no lo achico. Lo único que hago es una llamada a que lo hagamos, en definitiva. Nada más. Gracias. En el marco de esta jornada, una de las organizaciones históricas, una de las organizaciones de estas jornadas, va a hacer un recorrido por las cárceles de mujeres, creo que es el sábado por la mañana, ¿no? De todas maneras, yo creo que nos queda mucho por recorrer, pero también hay un acicate. El otro día, que aquí nos contaron que el arte talayótico de Menorca fue recogido en la lista de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ese mismo día, la antigua ex ESMA de Buenos Aires, que es un centro, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. O sea, nos queda todo eso por recorrer. Es estupendo, pero bueno, como nos queda por recorrer, vamos a recorrerlo. O sea, hay una posibilidad para hacer... Yo reivindico de todas maneras, además de Carabanchel, una prisión que existe, que es la prisión central de mujeres que están a Cala de Henares enterita, la galera. Y entonces yo creo que hay que reivindicarla. Yo he dicho, ¿vale, Carabanchel? Porque esto tiene un movimiento organizado desde la cárcel. Por supuesto, en el que se ha pasado la acción, en el que se ha pasado la acción, en el que se ha pasado, 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 en el que se ha pasado. Es decir, personalmente me tengo llamada a muchos ámbitos, ¿no? Pero vamos, que hay que ponerse a trabajar. Y mientras que en el que se ha pasado, 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 en el que se ha pasado. Bueno, pues si os parece, hacemos un pequeño paréntesis, me dicen. Ah, cerramos, cerramos, pero para cerrar vas a venir aquí, ¿no? Y vamos a cerrar como se debe en este momento. Y otro para Nati Camacho, para nuestra querida Nati. Gracias.